Ya no quiero decir que estoy bien Cuando preguntan cómo estoy Ya no quiero fingirlo tan bien Cuando hay personas a mi alrededor Tú, que me conoces tal cual Sabes muy bien que estoy mal Ya no quiero disimular Quiero saber si me escuchas Dime cuándo acabará la lucha Quiero saber si me escuchas Porque ya desilusión hay muchas Quiero saber si yo puedo seguir confiado Agarrado en tu mano Quiero saber si me escuchas Ey, ey, yo lo sé Que permaneces fiel Yo sé que hay cosas que en verdad no debo de tener Cuesta reconocer que más lejos tú ves Y que por mi ceguera me puedo perder Ey, 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 yo sé que tienes un plan Yo sé que tienes un plan para mí Ey, pero no lo puedo negar Que me cuesta mucho esperar Dime si me escuchas Para la lucha, quiero saber si me escuchas Porque ya desilusión hay muchas Quiero saber si yo puedo seguir confiado Agarrado de tu mano, quiero saber si me escuchas Y es que no estoy solo, si tú estás Y vas conmigo, yo he visto tu manobrar He sido testigo de que me amas Como nadie me ama que me guardas Conforme a tu pala y me guías Y me das el camino para llegar al destino Yo sé que me escuchas, yo sé que acabará mi lucha Pero yo sé que me escuchas Aunque desilusión son muchas Pero yo sé que yo puedo seguir confiado Agarrado de tu mano Dios, yo sé que tú me escuchas Yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú me escuchas Yo sé que tú me escuchas